Este domingo por la tarde, un aparatoso accidente sucedió hacia la carretera Santa Rosa por el entronque a Jesús del Monte en San Francisco de Rincón, donde 10 personas resultaron lesionadas, 6 de ellos menores de edad. Presiones preliminares indican que uno de los vehículos estaba incorporándose a la carretera cuando el segundo, debido a la velocidad, no alcanzó a frenar colisionando entre sí. Los cuerpos de emergencia brindaron apoyo a los lesionados, mientras que la circulación se encontraba parcialmente cerrada. Cuatro adultos y un pequeño de 8 años de edad tuvieron que ser trasladados al hospital, debido a sus lesiones. Una mujer con una hemorragia abundante en su cabeza y deformidad en su rodilla, además de un hombre de 68 años de edad, quien inconsciente quedó atrapado al interior de un automóvil, por lo que tuvo que ser rescatado por los bomberos, mientras que los demás tripulantes tuvieron heridas menores, las cuales no habrían requerido el traslado al hospital. Mucha precaución al conducir. Mientras tanto, quédate con nosotros. Hoy tenemos, en este inicio de semana, mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llega a ser en conexión. Este domingo, poco después de las 9 de la mañana, un contingente de ciclistas sufrió un accidente cuando llevaban velocidad. Cinco atletas resultaron heridos y una mujer tuvo que ser llevada al hospital. Esto sucedió hacia la carretera Purísima Manuel Doblado, poco antes de llegar al acceso a la comunidad de La Descubridora. La unidad de protección civil fue alertada y los socorristas acudieron para brindarles atención. Con múltiples contusiones en su rostro y clavícula, la ciclista de 40 años de edad y originaria de León fue abordada en ambulancia, mientras que dos mujeres y dos hombres más de León y Tamaulipas presentaban golpes con menor gravedad, decidiendo ir al médico por sus propios medios. En graves lesiones se llevó un motociclista que circulaba en estado etílico, esto sobre la calle en Ramada, esquina conductora TL, en los arcos de Purísima del Rincón. El joven de 29 años de edad habría realizado una mala maniobra impactando con un vehículo compacto color rojo que conducía en la misma dirección. El motociclista sufrió una herida de 3 centímetros del lado izquierdo de su cráneo, además de agudos dolores cervicales, por lo que fue trasladado por los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias al hospital. Y este domingo por la madrugada, un adolescente menor de 17 años de edad resultó gravemente herido con un objeto punzocortante, cuando habría sido víctima de un asalto oesto sobre el bulevar Juventino Rosas, cerca del Cristo de las Misiones de San Francisco de Rincón. El joven, quien presuntamente viajaba en su motocicleta, fue auxiliado por paramédicos, quienes lo trasladaron en estado muy delicado al hospital comunitario. Más tarde, lamentablemente, confirmaron su fallecimiento. Y sobre la calle Perú de San José de la Calera, en San Francisco de Rincón, el hallazgo confirmado por las autoridades de un cuerpo sin vida. Al interior de un vehículo movilizó a los cuerpos de emergencia. Se trató de un hombre de 68 años de edad, quien tenía una lesión de proyectil de arma de fuego, el cual ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada en espera de las autoridades competentes de la Fiscalía. Y un poco más tarde, sobre la calle Lerdo de Tejada, al sur de la ciudad de San Francisco de Rincón, cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, con 16 años, y el resto, entre 22 y 27 años, resultaron lesionados durante un ataque de arma de fuego, cuando, según versiones preliminares, convivían en el exterior de un domicilio, por lo que fueron trasladados por sus medios al hospital, aunque unas horas después se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, con 22 años de edad. También este sábado, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de dos hombres, esto hacia un campo sembrado de la comunidad de Jesús del Monte, en San Francisco del Rincón. Luego del reporte hecho por los habitantes del lugar al 911, las autoridades corroboraron que ya no contaban con signos vitales y tenían identidades conocidas. Agentes municipales acordonaron la zona y acudieron los peritos de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes. Estamos de regreso y cambiamos completamente de información. Cerca de 250 personas acudieron al primer informe de actividades del DIF municipal de San Francisco del Rincón de este primer año de administración, a cargo de la presidente Ivonne Cornejo Lupercio. Entre los apoyos destacados por ella, entregaron más de mil paquetes de útiles escolares, desde preescolar hasta bachillerato, y la entrega de dobijas en comunidades en el invierno. También la entrega de alimentos de poco más de 96 mil raciones de desayunos fríos. Más de 3 mil niñas y niños se beneficiaron y también 3.3 toneladas de insumos para la preparación de desayunos calientes en 36 espacios alimentarios. A los niños, a las niñas y a los adolescentes, desde que nacen hasta que cumplen 6 años, en el tema de alimentación, atención, cuidados, y aquí a través de pari que lo tienen muy bien atendido y muy bien cuidado. Pero es todo un reto de todo el personal que está aquí en el DIF municipal y el poder llegar a cada uno de los rincones que tenemos los primeros comunitarios en la participación y que tengan un alimento sano que les permita que sean saludables, fortalecidos, sano, variado y suficiente, que es lo que decimos que tenemos que tener en nuestra infancia para todos. Destacaron también la atención a 770 personas de terapia física en el Centro Regional de Rehabilitación, ahí mismo en el DIF. Un caso particular de estos apoyos es la superación personal del señor Javier Muñoz, quien habría sufrido un derrame cerebral y fue atendido con terapia de rehabilitación en las instalaciones. Y ahora vuelve a caminar y platicó su experiencia al frente de los asistentes. Gracias a Dios estoy de pie, llegué yo aquí sin poder caminar, llegué en silla de ruedas y esperando seguir adelante y que todos y cada uno de los compañeros que tengan algún problema, en vez de señalar, mejor se acerquen. A pedir ayuda, me ayudaron a salir adelante con el apoyo de ellas y con el esfuerzo de uno. Y así como los pequeños, los padres también recibieron apoyo y orientación con mejor crianza en relación con sus hijos, con crianza positiva. Nadie nace sabiendo ser mamá o papá y cada día es un verdadero desafío. Por ello continuamos con los programas de Escuela para Padres y Círculos de Parentalidad, impartiendo 24 talleres con 749 padres de familia. Implementamos la modalidad de taller de crianza positiva, pues con esta herramienta encontramos que madres, padres y personas responsables de ellos aprendan a promover y estimular el desarrollo de las capacidades de la niña, niño o adolescente. La verdad que no me dijeron que iba a tomar un taller de crianza positiva y se quedó a ser la hoja. En este mismo informe destacaron las acciones respecto a los adultos mayores volviendo después de la pandemia, pues 2.204 adultos pudieron volver a las instalaciones y recibir los servicios. Disfruto al máximo y abrazo con amor cada instante vivido, sabiendo la importancia de mi salud física y por consiguiente emocional. Atesoro y guardo en el corazón, siendo estos el más valioso equipaje que me acompañará hasta el último día. Para finalizar el evento, la Presidente con voz entrecortada agradeció el trabajo colaborativo de su equipo, de igual forma el alcalde del municipio Antonio Marú. A los padrinos de Apaderno Niño, gracias por transformar la vida de estos niños y niñas. Gracias por darles la oportunidad de continuar con sus sueños. Mi agradecimiento a las reinas de la ciudad, Vanessa y Romina, a sus papás y su familia que siempre se comprometieron en ayudarnos y apoyarnos en todos los eventos, dándolo mejor y hasta un poco más. Muchas gracias, Ivonne, felicidades por todo tu trabajo y tu emplea, por tu dedicación y obviamente por todo lo que has hecho por esta inclusión. Felicidades a todo el equipo que conforma aquí municipal, de verdad, todos los que hacen el trabajo, mi reconocimiento, mi admiración y por supuesto, todo mi agradecimiento para que puedan seguir trabajando de la mano, apoyando a mi esposa como Presidente y por supuesto a la directora, a ANIS, para que juntos puedan lograr un gran equipo de trabajo en beneficio de lo principal que estamos aquí, que es por toda la ciudadanía y por todos los rancorrinconeses. Y como parte de las giras que ha realizado el municipio de Purísima del Rincón, dieron arranque a otras obras. Ahora hacia la comunidad de La Descubridora, donde comenzó la construcción del alcantarillado en la calle Durango y Privada. Serán casi 300 metros lineales para el beneficio de 10 familias. También en la colonia Montegrande, la instalación de red de alcantarillado con más de 250 metros lineales de tubería. También en la comunidad de Potrerillos, donde transitan diariamente poco más de 2.150 habitantes. Estamos hablando de la construcción de banqueta y ciclovía de la calle Faja de Oro. Aquí se planea rehabilitar poco más de 1.750 metros cuadrados e instalar boyas para el señalamiento vial. Las autoridades consideraron una inversión de poco más de 1.3 millones de pesos en esas obras. Y ahora tocó la Feria de la Salud de la Comunidad del Junco de San Francisco del Rincón. 76 habitantes de distintas edades, desde estudiantes de primaria y secundaria hasta abuelitos, participaron con dinámicas, atenciones médicas y también terapia de activación física, plática de prevención de la violencia en el noviazgo, vacunación, entre otros. Aquí se aplicaron 49 vacunas contra la influenza, 27 tomas de presión arterial y 10 consultas médicas. 43 personas se registraron en el programa de apoyo de la Dirección de Desarrollo Social. Mencionaron que también participaron en la obra llamada El Manantial, con el fin de concientizar a los pequeños sobre el cuidado del agua. Y en San Francisco del Rincón dieron a conocer a los ganadores y entregaron el Premio Municipal de la Juventud de este año. Son cinco jóvenes quienes, gracias a sus aptitudes y trayectoria, consiguieron el primer lugar de cada categoría entre los nominados. Académica, Ciencia y Tecnología, Deportiva, Expresión, Artística y de Emprendimiento, siendo que Compromiso Social habría quedado desierta. Fueron Edith Tavares, Mauricio Chagoya, Aarón López, Estefanía Juárez y Cristian Frausto quienes obtuvieron los primeros lugares respectivamente y recibieron su premio frente a unas 150 personas que asistieron en el Teatro Pedro José Márquez del municipio, siendo estudiantes de preparatoria la mayoría. Uy, no, pues mucha alegría, mucho orgullo. ¿Qué le puedo decir? Todo lo bonito. Estudió químico, farmacoréólogo. Se metió tanto en investigar, en sacar, este, en lograr un vino que les habían dejado de proyecto. Lo expuso a nivel escolar y después lo invitaron en otro evento. Uno lo que quiere es que los hijos sean felices. Me da gusto por mi hijo, pero me da gusto también porque hay jóvenes que den que se puede. Pues bien, así es la información. ¿Tú qué opinas respecto a este premio? ¿Crees que hay otras maneras de motivar a los jóvenes y reconocer sus aptitudes? Bien, pues, mientras tanto te dejamos con esta información, pero mañana estaremos de nuevo para traerte las noticias aquí en la inconexión, pero mantente atento porque en Enlace Libre seguimos subiendo información que queremos sea útil siempre para ti aquí en la región del Rincón. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.